Ya viene Semana Santa, se me está prendiendo el foco Prepararme con mis Razor y alistar mis cuatrimotos Como siempre, nos calamos Al desmadre haciendo tierra con las morras Y uno y otro pinche loco Ya es costumbre lo de siempre, arrancamos pa' Mazatlán Se pone bien el desmadre, pues no importa el que dirán Ya bien pedos, ya bien pedos, paniqueados No hace frío, pero les cuento mis amigos Pulmonía van a agarrar Soy un pobre millonario, como dice José Alfredo Nada más entrando al puerto no te hace falta el dinero La vagancia, no la compro El desmadre lo reparto a manos Y llenas quien quiere y donde lo pongo Malecón de arriba abajo, me lo sé ya de memoria Visteando con bucanitas, con tecatio, con victoria Con misiles, con cuartitos No me importa lo que se haya andando loco Me siento como en la gloria Extranjeros ya cayeron de la playa a disfrutar Pero a mi me queda cerca porque soy de Culiacán Caravanas, van llegando Los culichis se adueñaron de la esencia del puerto de Mazatlán Ya que disfrute de antro, de cerveza y de mujeres Del paseo, del centenario, del revuebo y de placeres Satisfecho, me regreso Culiacán me está esperando, me devuelvo pues me llaman mis deberes